Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para el hombre cáncer. El hombre cáncer que se pregunta, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próxima mujer? Entonces, hombre cáncer, ¿cómo va a ser mi próximo amor? Hombre cáncer, ¿cómo va a ser mi próxima relación de pareja? Bien, hombre cáncer, ¿cómo va a ser mi próxima mujer? Bien, hombre cáncer, ¿cómo va a ser mi próximo amor? Mi próxima relación de pareja, mi próxima mujer. Pronóstico para hombre cáncer. Ahí va, un poquito más. Hombre cáncer, ¿cómo va a ser mi próximo amor? Muy bien. Ahí está. Entonces, hombre cáncer, ¿cómo va a ser mi próximo amor? Hombre cáncer, ¿cómo va a ser mi próxima pareja? Mi próxima relación de pareja. Hombre cáncer también, para que sepa cómo va a ser su próxima mujer. Bueno, acá apareció la doña U. Changos. Bueno. Bueno, sí, no es sentido negativo, ¿eh? Yo quería que acá, con la carta del ataúd, bueno, cagaste las peras, pero no. No, 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 era, es, es bien, es, 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 buen augurio. Porque está rodeado de todas las cartas positivas, ¿eh? Fijate. Bueno. Hombre cáncer. Realmente tu próxima relación, tu próxima mujer, tu próximo amor va a ser todo un éxito, dice la carta del trébol. Es una mujer, una mujer que posiblemente haya enviudado, dice la carta del ataúd, o haya terminado con su relación anterior, ¿eh? Que se haya separado, ¿eh? Como que, y esto es el ataúd, está diciendo que en tu vida, esta mujer va a haber un antes y un después, ¿eh? Va a haber un cambio radical, que va a haber una unión de pareja, que va a ser una gran oportunidad, hombre cáncer, para, eh, es un regalo que te da la vida, una gran oportunidad de algo íntimo, de algo lindo, de algo bonito, de una muy buena sexualidad, también está hablando la carta de los lirios. O sea que realmente muy, pero muy bien. Repito, esta mujer puede ser una mujer que haya enviudado, o bien puede ser una mujer que se haya separado, lo que sí, que esta mujer en tu vida representa un cambio radical. Hay un antes y un después en tu vida, con la entrada de esta mujer, ¿eh? Bien, buenísimo. Vamos a ver qué más tienen para decirte las cartas, hombre cáncer. Espectacular, ¿eh? Realmente. Muy bien. Entonces, hombre cáncer. ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próxima mujer? Hombre cáncer. ¿Cómo va a ser mi próximo amor? Para todos los hombres cáncer que se estén preguntando esto. Ahí está. Hombre cáncer. ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próximo relación de pareja? ¿Eh? Mi próxima relación de pareja. Bien. Un poquito más. Ahí está. Bien. Ahí está. Entonces, el pronóstico hombre cáncer que pregunta ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próxima mujer? Bien. Ahí está. Arriba de la carta de la dama tenemos Arriba de la carta de la dama Bueno. Esta mujer realmente está preocupada por el tema de dinero. Y te digo hombre cáncer porque, bueno, te digo lo que dice la carta. La reina de oro invertida habla de matrimonio por interés. Y acá está la carta del anillo que habla de una unión con vos. O sea que, si te pensás que casar con esta mujer es un matrimonio, es una unión de mucho éxito. Pero, fíjate, el anillo, el anillo, el éxito, nueva oportunidad. Muy bien. Pero, pero, esta mujer, a esta mujer le interesa mucho el dinero, eh. No estoy diciendo que esta mujer solo esté con vos porque le interesa tu dinero. No. No estoy diciendo eso. Lo que digo que a esta mujer le interesa mucho el dinero y la parte económica para esta mujer es muy, pero muy importante, eh. Para esta mujer la parte económica es importantísima. Bien. Arriba la carta del ataúd. Y mirá, es muy importante, eh. Porque acá está el caballo de bastos que nos dice que es ese tipo de mujer o de persona que le mete para adelante, para conseguir sus metas, sin importarle nada ni nadie, eh. Atención, hombre cáncer. Atención. Bien. Igual, dice que va a ser un éxito, eh. Muy lindo, todo espectacular. Pero bueno, es una mujer, dos cosas. Primero, le interesa mucho lo material y de una iniciativa, por decirlo amablemente, casi temible, eh. El caballo de bastos. Arriba la carta del anillo. Bueno, arriba de la carta del anillo, eh. Tenés la carta del mundo, eh. Que está buenísima esta carta. Nos habla del mundo perfecto, nos habla de la recompensa, el reconocimiento. También de alcanzar los objetivos, eh. Para esta mujer, el matrimonio o la pareja con vos, también es alcanzar sus objetivos, eh. Sí, 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 es muy posible, eh. Que se case con vos o establezca con vos una... Es más, yo creo que es más de formalizar, eh. Más que juntarse en pareja, eh, tipo concubinato, yo creo que es más formalizar, eh. Porque esta mujer, te repito, le interesa mucho, pero mucho, y va por eso también, eh. Lo material, bien. Arriba la carta de la llave, arriba de la carta de la llave, bueno, es esto lo que yo te venía diciendo, eh. Precaución, eh, hombre cáncer. Esta es una oportunidad de mucho éxito, esta unión, pero anda con precaución, anda con pie de plomo, eh. Eh, fíjate bien, fíjate bien, fíjate bien, bien. Sos un hombre grande. Arriba de la carta de los lirios. Ay, che. Arriba de la carta de los lirios tenemos el caballo de copas invertido. Que nos habla de embaucar, pero más nos habla de amedrentar. En este caso, a mí me late más el tema de amedrentar. Es una mujer de mucho carácter, que le mete para adelante. Por algo acá te dice, eh, la carta del cinco de bastos, que tengas mucha precaución. Podés crear tu mundo perfecto, pues ella también lo va a crear a través de esta unión. Un matrimonio de éxito, pero si vos sos de las personas que le gusta llevar la noche, la rienda de la relación, ahí no sé cómo va a andar el tema, eh. Porque esta mujer es bastante avasalladora. Y acá el caballo de copas invertido, inclusive, eh, arriba de la carta de los lirios. En el terreno sexual, inclusive, esta mujer es la que tiene el papel dominante, eh. Incluso, creo yo, por las cartas que van saliendo, vamos a ver cómo van siguiendo las cartas. Eh, cómo que utiliza la sexualidad, o la puede llegar a utilizar como una herramienta de poder, eh. Atenti, hombre cáncer, eh. Mucha precaución, cinco de bastos. Arriba la carta del nueve, eh, perdón, de las flores, tenemos el tres de bastos, que nos habla de avanzar, nos habla de una persona emprendedora, de una persona que hace planes, y bueno, esta es esta mujer. Esta mujer es así. Es una mujer que le gusta avanzar, fijate acá, le gusta progresar, le gusta mucho la moneda, le gusta hacer planes. Eh, y es una persona, ella, esta mujer, si vos sos medio de, eh, quedado, sí. Eh, puede llegar a andar, si no, van a chocar, porque esta es una mujer con espíritu de liderazgo, eh. Eh, le gusta la mandarina, le gusta mandar, bien. Arriba de la carta del trébol, bueno, arriba de la carta del trébol, acá estás vos. Eh, acá estás vos y también está ella, eh, están los dos acá. Que es la carta del mago. Y por eso, eh, fíjate, es arriba de la carta del trébol. Bueno, ¿de qué nos habla? De que esta relación es una relación con mucho potencial, eh, porque como que se juntan y logran combinar talentos, logran resolver cuestiones, logran ir para adelante, eh. Si a vos también, hombre, cáncer, te interesa lo económico, eh, te encontraste a la mujer ideal, porque es como que van para adelante, eh, van para adelante, eh. Acá dice, como que se las arreglan con astucia, como que combinan talentos muy inteligentes, ambos muy independientes. Ella es muy independiente principalmente, y bueno, es así. Bien, a ver qué más tienen para decir las cartas. Entonces, pronóstico, hombre, cáncer, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima mujer? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? Ahí está, pronóstico, hombre, cáncer, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima mujer? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? Bien, ahí está, 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 ahí está. Entonces, pronóstico, hombre, cáncer, que se pregunta cómo va a ser mi próximo amor, mi próxima relación de pareja, cómo va a ser mi próxima mujer. Bien, arriba de la carta de la dama y de la reina de oros, sale el ocho de oros, y que nos dice que esto un poco te va a hinchar las bolas, hombre, cáncer. Este enfoque material que tiene esta mujer, esta preocupación por el dinero, un poco te va a molestar, ¿eh? Eso dice el ocho de oros. Bien, arriba de la carta del ataúd y del caballo de bastos. Y sí, y es esto lo que te molesta, es esta actitud, un tanto avasallante, puede que te genere cierto rechazo, en un principio, cierta desilusión, ¿eh? Sí, sí, arriba de la carta del anillo y de la carta del mundo, bueno, nos habla de realización de objetivos, ¿eh? De lo mismo, hay una unión, parece que sí, que hay una unión, y que esta mujer se propone establecer una unión de pareja con vos, y parece que se logra, ¿eh? Según el siete de oros. Bien, arriba de la llave y del cinco de bastos. El tres de copas nos habla de noticias, de mensajes, también de cierto enamoramiento, ¿eh? Es como que ella te comunica cierta cosa, pero principalmente son mensajes. Y el mensaje que te está dando toda esta situación, esta oportunidad, esta puerta que se te abre, dice la carta de la llave, es la precaución, ¿eh? Te insisto sobre esto, ¿eh? Esta carta, en esta tirada, tiene mucha fuerza el cinco de bastos. El tema de la precaución. Sé muy, pero muy precavido, ¿sí? Vas a vivir esta situación. Arriba de la carta de los lirios y del caballo de copas, bueno, el cuatro de oros nos habla de prosperidad momentánea, y nos habla también de cierta frialdad, ¿eh? De cierta frialdad. Por momentos esta mujer, como te decía, es como que utiliza la sexualidad como para amedrentarte, como herramienta de poder. En el sentido de que por momentos es como que se pone fría e insensible, ¿eh? De eso está hablando. Pero también nos dice, nos habla de prosperidad momentánea. Y fijate que acá está hablando más o menos a la carta del trébol y la carta del mago. También auguran algo por el estilo, ¿eh? Arriba la carta del tres de bastos y del ramo de flores. Entonces, bueno, acá te pinta a vos. Esta es ella, ¿eh? La persona emprendedora, la persona que hace planes. Y a vos, el haz de bastos invertido, te habla de cierta falta de determinación, ¿eh? Es como que en cierto sentido, por eso, es muy posible que le vaya bien. Porque es como que se complementan. Ella es mucha pila, ¿eh? Es muy autoritaria. No sé si autoritaria. Es muy de llevar el mando, de manejar el timón de la pareja a ella. Y vos sos más de quedarte en el molde, ¿eh? Más de un rol más pasivo en la pareja. Bien. Arriba de la carta del mago y del trébol. Bueno. Tenemos el 2 de oros invertido. Que nos está diciendo... Porque el 2 de oros invertido nos habla de desgracia imprevista. De fin de proyecto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, hombre, cáncer. Porque esta me suena totalmente, valga la redundancia, en forma disonante. Bien. Sí, lo único... Bueno. Ahora lo digo. Entonces, hombre, cáncer. Pronóstico. ¿Cómo va a ser mi próxima pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima mujer? Acá dice la carta de la dama. La carta de la dama, que la representa a esta mujer. La carta del ataúd y la carta del anillo. Esta mujer probablemente sea viuda o probablemente terminó con una relación anterior. Y va a significar en tu vida un cambio radical. Un cambio muy, pero muy importante. Va a haber un antes y un después en tu vida al paso de esta mujer. Posiblemente, muy posiblemente, se establezca algún tipo de unión. Unión de pareja o casamiento. Va a ser una oportunidad. Y acá, en la carta del trébol, habla de éxito. Una oportunidad... Como una unión exitosa. Buen componente sexual. Linda intimidad. Realmente, en la carta del ramo, nos vuelve a hablar de éxito. Bien. Arriba de la carta de la mujer, aparece la reina de oros. Que nos dice que esta mujer es una mujer que le interesa mucho. Pero mucho el dinero. Es más, es una preocupación constante. En ella. Y eso, a vos medio que te molesta. En medio que te hincha las bolas. Este tema de que sea tanto, tanto por la plata. Que tenga el signo peso, como decimos acá, marcado en la frente. Bueno, un gran cambio radical. La carta del ataúd. Y la carta del caballo de bastos. Nos dice que es una mujer que le mete para adelante. Es ese tipo de persona que se planta en un objetivo. Y le mete para adelante. En este caso, yo lo veo por el lado económico. Y el objetivo también de establecer una unión de pareja con vos. Y al verla tan avasallante. Tan interesada por ahí en lo económico. A vos te causa un poco de desilusión. Pero bueno, parece que efectivamente se realiza la unión. Arriba la carta del mundo. Y es como que, bueno, se realiza la unión. Una nueva aventura en tu vida. Nos habla la carta del mundo. Por ejemplo, el gran cambio radical es ese en tu vida. La unión con esta mujer. Y como que se alcanzan los objetivos. Especialmente esta mujer alcanza sus objetivos. Que era el de establecer una unión con vos. Una unión de pareja. Bien. Habla de buena oportunidad y de éxito. Pero también es como que, acá el 5 de oros, te vuelvo a repetir. Esta carta es determinante. Para que le des mucha bola. Te habla de precaución. Ojo con esta mía. Porque es muy avasallante. Muy mandona. Muy de ir al frente. Y que te puede opacar. O te puede... Es tanta la fuerza y la ponenta que tiene esta mujer. Que te puede arrastrar en lo que quiera ser ella. Y ese es el mensaje que te llega. Te dice, sé precavido. El mensaje es este. El mensaje es la carta que significa el mensaje. El 3 de copas. Y el mensaje es este. El 5 de bastos. Sé precavido. Sé precavido. Hombre cáncer. Bien. Arriba de la carta de los lirios. Tenemos al caballo de copas. Que nos dice que esta mujer también... Ella es así en todos los ámbitos. Es de avasallante en todos los ámbitos. Y también es avasallante en el terreno sexual. El caballo de copas nos habla de amedrentar. De amedrentar. Y también nos habla el caballo de copas. Junto con el 4 de oros. Que puede llegar a utilizar la sexualidad como herramienta de poder. Como herramienta de poder dentro de la relación. Bien. Arriba de la carta del ramo está el 3 de bastos. Que nos dice una persona emprendedora. Una persona que hace planes. Una persona visionaria. Y arriba está el haz de bastos invertido. Que nos habla de falta de determinación. O sea, todo lo contrario. Es como que si esta mujer tuviera estas características. Y vos estuvieras en el rol completamente opuesto. Esta mujer un rol totalmente activo. Y vos en un rol más bien pasivo en la relación. Bien. La carta del trébol. La carta del trébol. Dice que esto va a ser un éxito. La carta del mago. También nos habla de lo mismo. De independencia. De habilidad. Como que van a combinar talentos. Pero esta carta. El 2 de oros. Lo que te advierte. Y era esto. Por eso te decía lo de la precaución. Que esta relación. De manera imprevista. Puede tener un fin. El 2 de oros. Invertido. Te está diciendo eso. Es como que. Hay algo ahí. Se está gestando. Y de manera imprevista. Esta relación. Puede tener un fin. De la noche a la mañana. Esta relación. Puede tener un fin. Bien. Si me decís. Hombre cáncer. Las características de esta mujer. Ya te las dije. ¿Qué rol podés asumir vos? Con esta mujer. En esta tirada. Al menos. Es lo que muestran. Un rol más bien pasivo. Que. Que esta mujer. Vas a tener una buena vida sexual. Si. Va a ser una buena compañera. Si. Si aceptas. El. 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 El papel avasallante que tiene. Es una mujer que va para adelante. En todos los terrenos. Pero bueno. Ya acá. Se ve. Cierto rechazo. Cierta molestia. De tu parte. Por este temita. De cómo mira. De lo importante que es para ella. El dinero. Y. Y se ve. Cierta desilusión. De tu parte. Pero como. Como que esta mujer. Es tan avasallante. Es como que. Eh. Lo que prevalece. Es su voluntad. Eh. Acá el dos de oros. Lo que está diciendo. Este. Estaba acá. El tres de copa. El mensaje. El dos de oro. Lo que está diciendo. Que de manera imprevista. Eh. Yo creo que es porque. Te cansás de esto. Se puede llegar a cortar. Todo pinta muy lindo. De afuera se ve la pareja perfecta. De afuera se ve la pareja exitosa. Que consigue todo lo que quiere. Que. Que progresa. Que va para adelante. Que compra el coche nuevo. Que mejora la casa. Que le va bien en el negocio. Eh. Nunca ni un sí. Ni un no. Porque vos. Tenés un papel. Según la tirada. Un papel bastante pasivo. No hay un sí. Ni un no. Porque. Todo lo sí. Lo tiene. Esta mujer. Esta mujer. No. No permite. No permite. Que haya ni un sí. Ni un no. Todos los sí. Los impone ella. Y. Este temita. Del fin. Imprevisto. De la desgracia. Imprevista. Del fin. Del proyecto. Puede ser. Que vos. En algún momento. Digas. No. Acá el hombre de la casa. Soy yo. Y. Y me cansé. De esta. De este papel. Avasallante. Acá el que tiene los pantalones. Soy yo. Eh. Puede ser que. Pase eso. En algún sentido. Bien. Obviamente. No aplica. Para todos los hombres cáncer. Para algunos aplicará. Y para otros no. Bien. Por consultas personales. Enviadme un correo a. Muysimpletarot. Arroba gmail.com O por Facebook. Muysimpletarot. Suerte. Nos estamos viendo. Muysimpletarot. Y. Muysimpletarot. Y.